Santos Católicos Señor Dios Omnipotente, Uno y Trino, que nos has permitido llegar al término de este día, Señor, guárdanos durante esta noche con tu poder, para que no caigamos en las tentaciones del mal. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras de este día productivo, se dirijan a glorificarte y exaltarte. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dígnate conservar, santificar, guiar y gobernar en esta noche nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y acciones. Entonces, permítenos, Señor, que en esta noche tengamos un descanso reparador y glorificarte en la mañana del día siguiente, Si así lo deseas, y es tu voluntad, amado Padre mío, para que en la eternidad merezcamos, por tu misericordia, ser salvados y libres. Oh Virgen y Madre de Dios, nos encomendamos a ti, Santísima Virgen María, nos cubras con tu manto y con tu poder celestial, Protégenos de los ataques del maligno, bendice y vela nuestro descanso, Madre Santísima. Me consagro a ti, Madre mía, en honor y gloria de tu pureza, te ofrezco mis actividades y trabajos de este día, Mi alma y cuerpo en gloria de nuestro Dios y Padre. Te suplico, nos alcances la gracia de un nuevo despertar, y no cometer jamás pecado alguno, ni lastimar a ninguno de tus amados hijos. En ti, Madre mía dulcísima, he puesto toda mi confianza, y jamás quedaré confundido. Así mismo, en esta noche, Señor y Dios mío, te pido por tus hijos, que en este día partieron a reunirse contigo. Recíbelos, Señor, en tu reino celestial, acógelos, Señor, y dales tu paz en la vida eterna. Acuérdate también de las almas del Santo Purgatorio, para que por fin conozcan tu misericordia infinita, te glorifiquen, exalten y reconozcan al verdadero Dios Omnipotente. Ángel de Dios, que eres custodio mío, que la soberana piedad y misericordia de Dios Padre te ha encomendado a mí, ilumíname, guíame, rígeme y defiéndeme durante esta noche. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que por la misericordia de Dios, nuestras plegarias sean escuchadas. Que pasen una buena noche. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.